Amigos, ¿tú sabes que compré yo este flamingo? Es mi cabullito y es mucho chiquito. También tengo uno grande así y tienes que abrir en otro vídeo y tú querías. Y tienes que abrir abajo, ¿ok? Pero solo este es mi flamingo y voy a mover su pie, es mía. Y voy a hacer este, allá. Y tienes sus alas. Y con playo en el cipiés, están allí, ¿ok? Y ese es un peluche y cortas el ajo aquí. Pero este le pones en tu bolichilla y cortas, pero ahorita ya he cortado. Y este puedes comprar en el cipiés y irle un avión y tú querías. O irle un lugar que es otro farmacia más bonito y tú querías. Y puedes ver mi otro video. El grande, flamenco tonto y tengo mi flamingo. Y este es más chiquito porque mañana vamos a hacer muchos, muchos días. Voy a jugar con este flamingo y mis favoritos. Entonces, ustedes me gustan y gustan hacer este video. Y gustan ver el abajo. Entonces, miren otro video que yo hago. Ok, bye.